¡Hola, hola! Mi nombre es Jeca y sumen bienvenidos a esta familia. ¡Yay! ¡Hola, mis amores! Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este video, como lo vieron en el título del video que aparece por aquí, por allá. Ustedes saben, esta es parte del protocolo de inicio del video. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre ideas para decorar tu habitación y esa es la razón por la que me ven aquí en mi cuarto. Aquí pueden ver ya decorada, pero bueno, no se pueden perder ahora cómo hicimos esta decoración y así darle muchísimas ideas y buscando los mejores precios para que los encuentres en tus tiendas más cercanas y te inspires a lograr una decoración a tu gusto, a tu estilo y lo mejor de lo mejor ahorrando muchísimos pesitos. Si no has visto el video de ideas y tips para decorar visitando tiendas, tiendas muy bonitas de aquí de Estados Unidos, pues te recomiendo que vayas a ver ese video porque te va a encantar. Así que, ahora sí, mis amores, vamos a la... ¡Vamos, vamos! ¡Manos a la obra y obras de las mando! ¡Yeah! Y bueno, lo primero que coloqué para decorar el cuarto, obviamente, fueron las cositas que vean en la pared. Y una de estas fue este espejo, chicas, que conseguí en Rose Store, súper económico. Se parece muchísimo a los del estilo de la tienda City Gallery y lo conseguí este por $24.99 nada más en Rose. Y este cuadro de arriba. Y este cuadro también es que me costó $34.99. Está súper, súper bonito y también pienso que está inspirado un poquito en los estilos de City Gallery. Muy, muy económico, chicas. Y miren qué toque le da a la habitación. Ahora, para combinar el espejo, voy a... Compré esta lámpara que, chicas, apenas me salió en $25. $25. Sí, $25 pagué por esta lámpara. Miren qué bonita. La verdad que es muy, muy linda. Y súper económica. Combina perfectamente con el espejo, ya que viene básicamente... Creo que es como un juego, pero bueno, no sé si será casualidad que la encontré en la misma tienda. Y es muy, muy linda. Ahí pueden observar los detalles. También encontré en la tienda de Rose Store este... Miren este candelagro qué hermoso. Les puse los precios en el video de Ideas para Decorar la Casa, que es un hall de decoración. Y miren qué bonito y cómo combina en esta parte de aquí. Este sería el área de la cama. Voy a colocar estos cojines que son en color rosa palo. O este rosita que está muy de moda. No sé si lo han visto. Miren qué lindo. Y tiene como imitación. Tienen como unas rosas en el diseño. Mira qué lindo. Perfecto para la primavera. Me encanta muchísimo esto, la verdad. Para darle un poquito de complejidad a lo que sería la decoración de la cama, voy a poner esta sabanita, chicas. La compré en Navidad por solo 3 dólares con algo en Walmart. Súper económica. Y miren qué bonita queda. Lo que hice fue doblarla en forma rectangular. Y la puse en la esquina de la cama. Y combina perfectamente con los cojines de flores. O bueno, que tiene como una textura floreada. En esta otra esquina de la cama voy a poner este tipo de mesitas que son como ustedes saben, para llevar el desayuno y todo esto. Y voy a colocar este. Esto es una, saben, de esas que son así de peluche. No sé cómo le llamarán ustedes. Me encantan. Le da un toque más a la habitación. Y también como que no se nota que está viejita la mesita. Porque honestamente esta mesita ya es un poquito viejita. Pero bueno, miren cómo alza y le da altura a la cama. Se ve súper, súper bonita. Ahora voy a colocar este candelagro que este lo compré en Ross por solo $8.99. Está bien, bien bonito. Y lo voy a colocar aquí para que le dé como más altura a lo que es la decoración. Se ve muy bonito y elegante por el tema de que es plateado y combina con los otros accesorios. Bueno, ya por último le voy a colocar este reloj de arena. Miren qué bonito como combina también. Y este ramillete de flores que es como un colorcito así durazno. No encontré las flores en el mismo color de los cojines. Pero siento que sí pegan. En fin, la combinación queda bien bonita. Y resalta muchísimo lo que sería ahora la primavera y una decoración más fresca. Y más suave para que se vean los colores bien bonitos. Y no sea solamente en color blanco todo. Bueno, le agregué aquí este perfumito para que le dé un toque más hogareño. Como está bonita también la decoración del perfume. Y se lo puse así. Esa es una idea que ustedes pueden utilizar para algún pomito de perfume que no quieran desechar porque sea muy bonito. Pues bueno, es una idea que les doy. Queda muy, muy lindo la verdad. 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 Y mis chicas, discúlpenme, no se asusten Honestamente es que se me achicó Cuando lo lavé y lo metí a la secadora Se me achicó la sábana o la sobrecama Así que no les recomiendo Honestamente había quedado súper feliz con ella Porque me enteré que era un duvet Pero como pueden ver, se achicó Entonces lo que hago básicamente para esta área de aquí Yo tenía como una sábana o una colchita Para ponerle aquí una colchita bien grande Pero era un gris oscuro y no me gustaba Pienso comprar más adelante Ya que he gastado un poquito más de lo que debo gastar Para tapar esta área de aquí y ponerla aquí adelante Pero bueno, mientras tanto voy a utilizar estos cojines Miren que lindo estos los utilicé Y los compré para Navidad Pero bueno, lo que hago es utilizar la parte que es como menos brillosa Y miren que bonitos se ven De la cama lo que voy a hacer es poner esta pequeña alfombrita Y de este lado puse este espejo Porque no tengo la otra mesita de noche Y honestamente tendría que comprar las dos para que hagan juego Porque aquella no encuentro el juego de aquella No viene con juego Y básicamente en este momento no la voy a comprar No puedo comprarla Ya será más adelante Entonces para equilibrar el tema De que no se vea vacía esta área Puse un espejo grande Y me sirve chicas para tomar las selfies Bueno mis amores Esto fue todo el video del día de hoy No olvides suscribirte al canal No te vas a arrepentir Porque en este canal encontrarás contenido Muy entretenido E interesante Para que así no te pierdas Y aprendas cositas nuevas Cada semana conmigo Te estaré enseñando De todo un poco Desde cosas de belleza Cosas para el cabello Muchos trucos para bajar de peso Muchísimo muchísimo contenido De decoración Limpieza Organización Así que básicamente Aquí tenemos De todo un poco Y te aseguro mis amores Que siempre En cualquier video Que vengas aquí Vas a aprender algo nuevo Así que suscríbete ahora Para que no te pierdas Ninguno de mis próximos videos Y bueno me despido de ustedes Con un beso Súper grande Y les deseo que tengan Un hermoso día Bye